Andair Pomagaja, suena Y este es el nuevo momento Cúselo y disfrúndalo Andair Pomagaja y su 5.40 Revisión de M&L Producciones Ya no se va a ser la canta, ok Revisión de M&L Producciones Solo por ella, solo por ella 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 Solo por ella, por ella, por ella Y las palmitas, y las pernas, pernas, pernas Solo por ella, solo por ella Estoy tumbando Estoy tumbando por ella Solo por ella, solo por ella ¡Llevante la botella! 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 Aquí en la bolsa Ya se lo sube Y se lo sube Y con lo para Mijael Para Jiria Nancy Caquerón La gente de bolsa ¡No! Víctor Fernando Menos amigos de M.I.L. Producciones ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Es la única mujer La que calma mis manos ¡Por ella! ¡Por ella! Mi desgracia empezó Cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo como el desierto Necesite el agua Es la única mujer La que calma mis manos ¡Por ella! ¡Por ella! Solo por ella 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 ¡Solo Borella! ¡Solo Borella!